¡Triburón del Dicho! ¡Familia del Dicho! ¿Cómo están? El día de hoy estamos con Nicole Lezaro. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a ver qué tal está tu suerte porque tenemos aquí tres diferentes tipos de colores de pececitos. Tú los vas a ir sacando. Si te sale verde, me vas a enseñar el último mensaje que te llegó en WhatsApp. Si te sale amarillo, me vas a enseñar la última foto de tu carrete. Y si te sale rojo, prenda menos. ¿Listo, familia? Mira, Tibur va a ser quien nos diga la suerte. ¿Estás lista? Venga, tres, dos, venga. Ve sacando. Ok. Amarillo. ¡Rojo, rojo! ¡Uy, prenda! ¡Frenda! ¿Qué dice el público? ¡Frenda! ¡Frenda! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, familia! Ni siquiera le habían dicho que en Frenda se quitara. Y ya se quitó. Ahí sí, todo, familia. Dijo, oye, bien, ¿eh? A ti, ¿cuál va a ser? ¿A qué le tenían más miedo? ¿A la prenda, al WhatsApp o a la foto? No, no sé, no a ninguna. A mí me dicen peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me da miedo nada. ¡Ay, familia de Lichos! ¡Los queremos! Pues así estuvo tu buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias a todo! ¡Gracias!